Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un video de nuestro canal Enrique Gallego Online Semillas de Riqueza. Estamos hoy con dos personas maravillosas en el evento hoy de Mujer Diferente en Alfonso López, en el corregimiento de Ciudad Bolívar. Así que vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de liderazgo y una oportunidad maravillosa que tiene este príncipe y esta princesa para contarnos. Así que pues nada, presentamos entonces a Ángela María Cañola y presentamos a nuestro amigo Edison Mejía. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro canal. Enrique, muy bien, gracias a Dios, estoy súper bien. Ok, genial. ¿Por qué estamos hoy aquí? Cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo hoy acá en Alfonso López? Estamos trayendo nuevas oportunidades para las mujeres, esas mujeres cabezas de familia, esas mujeres que son solteras y las mujeres obviamente que tienen esposo, transmitiéndole a esas mujeres liderazgo, transformación, emprendimiento, inteligencia emocional, inteligencia financiera y dándoles esa gran oportunidad a esas mujeres de crecer con sus negocios, con sus ideas, porque aquí hay muchas mujeres que tienen ideas maravillosas y excelentes, pero que no han sido escuchadas. Pero gracias al señor Enrique Gallego y gracias a Edison Mejía, que vinieron acá hoy al corregimiento de Alfonso López, escuchando esta gran oportunidad a las mujeres rurales de Alfonso López, brindándoles esta magnífica oportunidad de crecer y de emprender y que se han ido muy contentas de lo que escucharon hoy. Entonces lo que nosotros queremos es transformación para esas grandes mujeres que tenían algo escondido pero que hoy sacaron sus sueños. Hoy los sacamos, hoy sacamos esos sueños. Bueno, maravilloso, inspirador lo que nos cuentas, pero cuéntanos un poquito de ti, qué estás estudiando, qué te has desempeñado y por qué este gusto por el trabajo social, por estas comunidades. Bueno, mi nombre es Ángela María Cañola Montoya, soy del municipio de Ciudad Bolívar. Me crié en una vereda que se llama Buenavista, yo soy de allá de Buenavista. En estos momentos estoy estudiando Administración Pública Territorial en la ESAC. Estoy en el sexto semestre, gracias a Dios, y estoy trabajando en la oficina del CISBEN hace tres años. Gracias al señor Antonio Castaño, al señor León Darío Acevedo, que me dieron la oportunidad de trabajar en estos tres años en la administración. Y me gusta lo social, porque desde pequeña he visto muchas necesidades prioritarias que necesitan las personas. Entonces, a través de mi formación de bachiller, de mi formación profesional, estaba buscando como esa oportunidad de liderazgo, esa oportunidad de emprender, pero no sabía cómo. Pero Dios le pone a uno hermosas oportunidades para uno poder crecer y emprender y conocer personas maravillosas que lo apoyan a uno en estos proyectos sociales. Entonces, venimos acá en estos momentos a brindar como esa gran oportunidad de liderazgo y que nos escuchen y que nuestra voz sea escuchada a nivel Colombia, porque hay que soñar, hay que emprender, hay que crecer. No solamente nos quedamos en lo local, no, sino que vamos para lo departamental, nacional e internacional. Porque quién quita que una asociación de mujeres, acá en estos momentos en el corregimiento de Alfonso López, lleguemos muy lejos, porque vamos a transformar a esas mujeres a nosotras, empoderándonos con equidad y sabiendo las grandes oportunidades que se nos presenta la vida. Genial. Bueno, Ángela, antes de pasar con Edison, háblanos un poquito del evento que tuvimos hoy. Del encuentro que tuvimos de Mujer Diferente. ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Y cómo viste a las mujeres hoy? Bueno, el encuentro de Mujer Diferente fue algo maravilloso. Vinieron muchas mujeres maravillosas del corregimiento de Alfonso López. No esperábamos tantas mujeres que vinieran, pero cuando escucharon esa gran oportunidad que teníamos de emprender, de liderazgo, de que les íbamos a dar una oportunidad de crecimiento personal, más que todo porque uno hay que crecer personal y espiritualmente y andar con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En este evento de oportunidad, vimos a las mujeres muy empoderadas del tema. Se hicieron partícipes ellas mismas de unos sueños que tenían adentro, muy adentro, y lo sacaron y dijeron, yo tengo habilidad en artesanías, yo tengo habilidad en hacer confecciones, yo tengo esta habilidad. Entonces, cuando uno escucha esas oportunidades, cuando uno ve que uno puede transformar vidas, lo hace desde el corazón. Genial, Angelita, gracias. Bueno, ahora sí vamos con este hombre maravilloso, vamos con Edison Mejía. Cuéntanos un poquito quién eres. Bueno, Enrique, muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poco, Edison Mejía es un hombre de 40 años, administrador de empresas turísticas y administrador de negocios internacionales, que hace algunos meses decidió emprender, pero emprender de la mejor manera, ayudando a otras personas a emprender, a que encuentren ese potencial que tienen dentro de ellos, pero que muy probablemente no sabía que lo tenían. Hoy tuvimos la oportunidad de tener un encuentro con más de 30 mujeres de este sector que les mencionaba Ángela, donde tuvimos la oportunidad de que todas y cada una de ellas pudieran encontrar realmente para qué son buenas, qué es lo que quieren hacer con sus vidas, pero más que con sus vidas, cómo pueden ayudar a sus familias, y cómo ayudando a sus familias pueden transformar un entorno, en este caso del corregimiento, y por qué no del municipio, y por qué no a nivel departamental y nacional. Todo está en nuestra mente, por eso decidí emprender y por eso estamos el día de hoy aquí. Genial, buenísimo. Bueno, entremos en materia. Ustedes todos tienen una oportunidad maravillosa y vi muy emocionadas a estas mujeres con esa oportunidad. Háblenme un poquito de eso, Edison. Muy bien, Enrique. Básicamente lo que estamos haciendo es representando una multinacional brasilera llamada Grupo Gínode, una empresa con más de 31 años de trayectoria en el mercado brasilero, la número uno en ese país, un país con una economía muy similar a la nuestra, la colombiana, y con una población inmensa, una población cinco veces más grande que la colombiana. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo, posicionando y expandiendo la marca, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Tenemos ya presencia, aparte de Colombia y Brasil, obviamente, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, y justo en este momento estamos aperturando el mercado mexicano. El mercado mexicano estratégicamente porque es la puerta de entrada al mercado americano, el mercado con la mayor demanda a nivel mundial, y que es la puerta o la ventana al resto del mundo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Muy sencillo. Tenemos la oportunidad de mostrarle a las personas un negocio o una forma de generar ingresos sencilla, siempre y cuando estén dispuestas a aprender, aprender una serie de habilidades, como lo hacemos en cualquier otro trabajo, donde por aprender las habilidades, básicamente vamos a generar ingresos, y vamos a generar ingresos ayudando a más personas. Eso es lo que más me gusta de este proyecto que inicié hace poco más de año y medio, y que hoy en día, después de algún tiempo, he podido impactar la vida de muchas personas, y esas personas a su vez han podido cambiar la realidad, no solamente de ellas, sino también la de sus familias. ¿Qué tiene que pasar, Edison, en una mujer, en este caso, aunque este negocio es para hombres y mujeres, pero hoy estamos honrando a estas bellas mujeres que nos acompañan en este evento hoy, de mujer diferente, ¿qué tiene que pasar en una mujer para que entre a este negocio y lo rentabilice? Enrique, tiene que pasar lo más sencillo del mundo, y es que esa mujer abra los ojos y sepa que tiene por delante toda una vida, y que toda una vida está llena de oportunidades, pero que las oportunidades van y vienen, solo depende de nuestra mentalidad, si las vemos o las tomamos o no las tomamos. Básicamente, ¿qué hacemos nosotros? Mostrarle a las personas, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, cualquier persona, independientemente del nivel socioeconómico, de la educación que tenga, no importa cómo a través de esta plataforma, de esta compañía, puede crecer primero personalmente, y luego, a través del desarrollo del negocio, crecer financieramente y generar ingresos bien interesantes. ¡Wow! Buenísimo, inspirador. Bueno, ya para terminar este espacio, este video, vamos, eso es, vamos a que nos cuente Edison inicialmente y después Ángela, cómo vamos a inspirar a que más mujeres lleguen a nuestro proyecto Mujer Diferente en el Corregimiento Alfonso López, para que lleguen a Gómez Plata y a todos los municipios a los cuales queremos llegar. ¿Cómo ustedes van a inspirar a esas mujeres que aún no han dicho, ya, o que simplemente no se han dado cuenta, no le han dicho, no le han contado esto? ¿Cómo vamos a inspirar a estas mujeres, Edison? Muy bien, ahí hay un principio bien interesante, y es el principio que manejamos dentro de la compañía para la cual estoy trabajando actualmente, y es el mercadeo de relacionamiento. Básicamente, hoy en día, la mejor forma de hacer publicidad es cuando yo hago parte de un proyecto, me va bien, tengo buenos resultados, lo comento, lo comparto, y hago que esas personas se interesen en lo que yo puedo hacer y en lo que yo puedo ofrecerles. Tenemos una plataforma inmensa, una plataforma, antes que nada, educativa, que lo que nos permite es crecer, como les mencionaba hace un momento, personalmente, y hacer que las personas que se vayan vinculando o que vayan llegando a este proyecto, también lo hagan. En la medida en que todos crezcamos de manera personal, créanme que vamos a generar un impacto financiero y un impacto profesional en todas y cada una de esas personas. Genial, Edison, gracias. Y Angelita, ¿cómo vamos a inspirar a esas mujeres para que sigan viniendo a estos encuentros y a todas estas capacitaciones que estamos brindando a la mujer diferente? Primero que todo, a la mujer hay que inspirarla con el liderazgo, que cada una de nosotros en el interior tenemos algo que aportar en nuestras vidas. Entonces, empoderemos a nuestras mujeres para que con el liderazgo y las ideas que tienen, salgan adelante. Ok, bueno, gracias. Finalizamos. Gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias. Infinitas gracias. Inspirador lo que están haciendo. Sí, es el grupo hino de... Muy bien, genial. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo video donde siempre hablamos de crecimiento personal, liderazgo, buenos negocios y ventas en Internet. Gracias. Gracias. Gracias.